Ayer, los siete imputados que guardan medidas de cohesión habían hecho un recurso de apelación, violando procedimiento la Procuraduría General de la República porque ellos se habían comprometido a mantener informados a los moradores y sobre todo al Comité de Lucha por la titulación de los tres brazos. Sin embargo, en gestiones que hemos estado haciendo para la entrega del expediente, para así nosotros poder cumplir lo que es el deseo de los moradores de los tres brazos y del Comité, deben entregarme el expediente. No ha sido posible la entrega del expediente. En las gestiones del expediente ayer nos encontramos, cuando fuimos a la fiscalía, nos dicen, oye, el expediente está en la corte y hay apelación. Cuando venimos aquí en la corte resulta que sin el conocimiento de los medios, de los moradores, de los afectados, precisamente se estaba conociendo a la audiencia para buscar la libertad, como en fuentes no oficiales no han dicho que precisamente se varió la medida y era lo que ellos buscaban. Y había otra acción que tampoco fue conocida a los medios ni al Comité que se declaraba complejo el expediente.